La Profeco anunció el lanzamiento de una página web donde los usuarios podrán revisar los precios de los productos más vendidos del Buen Fin 2022. Impulsada por la recuperación en los sectores de servicios e industria, la economía de México creció 4.3% a tasa interanual durante el tercer trimestre del año, según indicó el Inegi. Lula da Silva ganó las elecciones de Brasil 2022 y será nuevamente presidente tras superar a Jair Bolsonaro. 102 motocicletas fueron remitidos al corralón tras la rodada del terror en Ciudad de México que paralizó reforma e insurgentes. Se desarrolló la tormenta tropical lisa a partir del potencial ciclón tropical 15 en el mar Caribe.